Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo bloquear IP en Linux con diferentes opciones. Capítulo 1. Bloquear IP Linux usando IPTables. Para comenzar, abre la terminal. Ejecuta el comando en pantalla junto a la dirección a bloquear. Ahora ejecuta el comando en pantalla para instalar la utilidad. Esto permite que la regla se aplique aún después del reinicio. Confirma los diversos mensajes desplegados en el proceso. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Luego ejecuta el comando en pantalla para guardar las reglas actuales. ¡Bloquear IP Linux usando UFW! Para comenzar, abre la terminal. Primero usa el comando sudo apte install para instalar la utilidad. Después, ejecuta el comando en pantalla para bloquear la dirección deseada. Por último, aplica esos cambios con el comando sudo ufbo en hable. Capítulo 3. Bloquear IP Linux usando Firewall. Para comenzar, abre la terminal. Después, instala la utilidad con el comando en pantalla. Ahora inicia y habilita el servicio usando los comandos que te mostramos en pantalla. Por último, bloquea la dirección deseada usando el comando que puedes ver en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!